Y vuelve el sentimiento que más extrañabas Agua, venga ¿Quién te habrá querido más que yo? Dime quién, quién te habrá besado más que yo Dime quién, quién te habrá esperado con tanta pasión Dime quién, podrá quererte más que yo Dime quién, podrá quererte igual que yo ¿Quién dice tu nombre rezando un oración? ¿Quién dentro de su alma suspira por tu amor? Dime quién, dime quién, podrá quererte más que yo Dime quién, dime quién, podrá quererte igual que yo Parece mentira Si tantas noches juraste amarme Que hoy ya no estés conmigo Parece mentira Que no puedo verte Si eres alma en mi alma Si eres mi delirio Parece mentira Parece mentira Que no estés conmigo Si juraste amarme Si tanto te quise Parece mentira Parece mentira Que hoy no estés conmigo Que hoy no estés conmigo Si juraste amar Si tanto te quise Parece mentira Siento tu presencia Tu fragante aliento Todas mis cosas Todas mis cosas Y mis sentimientos Parecen mentiras Que hoy busquen las sombras Alguna sonrisa Para consolarme de esta pobre vida Parece mentira Parece mentira Parece mentira Que hoy vivas sufriendo Después de ser mío Y que no estés conmigo Parece mentira Con cariño sus canciones Maestro Nando Campos Quisiera 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 Volver a verte Como yo Como yo Nadie te quiso Pero hoy Dulce amor Quisiera Volver a verte Pero hoy Dulce amor Quisiera Volver a verte En mi alma Se ha quedado Enredado Enredado Quisiera volver a verte De hoy, dulce amor Quisiera volver a verte Y este es el estilo original De agua bella De hoy, dulce amor